un viento y Jesús estuvo durmiendo. Estuvo durmiendo. Y alguna gente dice que Jesús estuvo durmiendo porque quería ver si los que querían hacer algo. Otros dicen que Jesús estuvo durmiendo porque quería que era como actuar, hacerles saber como que no sabían lo que estaba pasando. Esta es mi opinión. Yo pienso que estuvo durmiendo porque estuvo cansado. Era un hombre. Y Él nos enseña que descansar es muy importante. Y a tu vecino, descansar es una obligación para el Hijo de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque Dios trabajó seis días y en ese segundo día descansó. Por más que quieras mucho dinero, por más que quieras ser rico, recuerda que tienes que tener un tiempo donde tienes que tener un descanso. Yo creo que Jesús estaba descansando porque sabía que tenía mucho trabajo delante de Él. Aunque yo sea espiritual, yo también necesito el cuerpo firme para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer. Un hombre es espíritu en un cuerpo y tiene un... Entonces, tu cuerpo es muy importante. Y descansar es muy importante. Tener salud es muy importante, especialmente en el área para hacer liberaciones. Si no descansas, los demonios van a trabajar contigo. ¿Entiendes? Tienes que descansar el cuerpo y tu mente para que no sea solo por ti, sino por Dios trabajando en ti. Tienes que silenciar todo y dejar que Dios trabaje en ti. El viento estaba soplando y los discípulos empezaron a... a tener miedo. El punto que quiero poner sobre eso es que muchas veces cuando pasa algo, cuando hay algo que nos espera delante de nosotros, el enemigo no va a esperar a mirarte. Va a tener que provocar miedo en ti. El viento puede venir en forma de enfermedades, puede venir en forma de tú perdiendo tu trabajo, puede venir en forma de una persona que está cabreada contigo. Este tiempo de viento es para que tú te sientas, sientas que tienes que abandonar todo para que no tengas que trabajar lo que tienes que trabajar. A veces puedes estar movido por Dios. Solo quieres venir a la iglesia para alabar a Dios y orar. Pero luego si alguien viene y te dice, tienes cáncer y tienes seis meses para vivir, ¿acás puede ir más a cantar? Tu mente va a estar concentrada en el problema. Si te dicen que tu hijo no está entendiendo, que tu hijo de 16 años está teniendo relaciones con una persona que tiene 40 años, aunque tenga 16 años sigue siendo algo malo, ¿cómo te puedes concentrar cuando algo de esa manera está pasando? Entonces el enemigo va a intentar enviar tu tipo de viento para para pararte. Ese es el caso que tenemos aquí en Marcos capítulo 5 versículo 20. Había una persona que estaba poseída y si dejó que Jesús pase va a destruir todo. entonces se le miró un viento. Pero para dejar esta historia contar, sabemos lo que Dios dijo. Los discípulos levantaron, él habló y dijo silencio, por él decir silencio. lo que es muy curioso en este pasaje es que cuando los discípulos levantaron a Jesús, él les dijo cuánto trabajo tengo que poner sobre eso. En otras palabras, él dijo que él los tenía que calmar el viento y no él. Diga a tu vecino, hay cosas que Dios hace y hay cosas que tú tienes que hacer. Aleluya. Es como enseñar a tu hijo cómo limpiar sus zapatos pero 10 años después aún le sigues aún sigues limpiando su habitación. ¿Entienden? Tienes que limpiar tu propia habitación y él te enseña cómo hacerlo. Y él te enseña cómo tienes que afrontar esas situaciones. La próxima vez que un viento venga así le tienes que le sigues silencio. La próxima vez que el viento venga para atacar a tus hijos no les pierdes a Jesús sino toma autoridad sobre esa situación. Él tenía que descansar y levantar a las 2 de la mañana. Estaba orando y luego le levantaron cuando él les había mostrado como tenían que calmar el viento. y el enemigo. quiere que tú te conviertas como un niño espiritualmente. Es lo que Paul dijo a los galatas. Tienes que ser los profesores y no lo contrario. No decía que no pueden ser enseñados pero un tiempo en tu vida es lo que tenemos que hacer nosotros. hay un momento en esa edad que no esperamos que nuestros hijos nos llamen al baño que les vamos a limpiar. En cierto momento ya nos esperamos esto. Estamos entendiendo lo mismo en el mundo espiritual. Tenemos que crecer. Tenemos que ser responsables de ciertas cosas. Especialmente cuando nos enseñaron cómo hacerlo. ¿Estamos bien? Lo silenció y fueron capaces de pasar al otro lado. Hay muchísimas lecciones pero no es lo que estoy hablando hoy. Cuando se movieron al otro lado cuando se los discípulos se levantaron y la palabra de Dios nos dice que hubo un hombre que tenía que estaba poseído por los demonios y fue a encontrarle. Aleluya. Estaba poseído por demonios. Lo primero tenemos que entender qué es un demonio. Prefiero hablar de Jesús pero tengo que hablar de demonios para que podamos entender. La palabra demonio vamos a la próxima viene de la palabra diamond no lo estoy pronunciando bien tengo que ir a la escuela otra vez para aprender más griego. demonios inferior deity pero son deity inferior deity también significa repleto con conocimiento demonios 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 el acusador del reverendo pero demonios cuando hablamos de demonios ¿quiénes son los demonios? los demonios son agentes espirituales que siempre vienen de idolatría un ejemplo cuando Adán y Eva tenían un problema con el demonio ¿qué es lo que el demonio dijo a Eva? Dios sabe que si tú comes de este fruto vas a ser como él entonces si yo me convierto en ti ¿acaso te necesito? entonces no te necesito entonces básicamente es para ti convertirte en tu propio Dios ¿no te necesito? 6 es 6 3 meses 3 es el número de Dios el 6 es el número del hombre que significa que el hombre el hombre quiere ser Dios por sí mismo en el futuro lo que tú estás diciendo es que quieres ser Dios tú mismo el enemigo quiere que la gente se conectara consigo misma de manera diferente los demonios los demonios tienen el trabajo de venir en tu vida y ocasionar que tú dependas de tú misma para alabar ídolos detrás de cada ídolo hay un demonio hay gente que van a decir cuál es la diferencia porque hay gente que confunde la diferencia entre demonios y ángeles caídos ¿cuál es la diferencia? veamos a Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 versículo 10 al 12 Efesios capítulo 6 versículo 10 leamos juntos versículo 11 versículo 11 nos va a decir porque tenemos que ser fuertes en Dios la palabra demonio está en singular y hablan y hablan de demonio de satanás la pregunta es ¿cuáles son los caminos del demonio? versículo 12 ¿cuáles son el demonio? por eso por eso tu vecino tu mayor enemigo no son las personas ¿entiendes? a veces peleamos con las personas ese dijo eso el otro dijo eso porque el demonio no se está te puedo usar como ejemplo ¿cuáles son los ojos? ¿cuáles son los ojos? ¿cuáles son los ojos? el problema está en que que tal vez esté culpando porque es la persona que está delante de él pues la real persona que está en él es la persona que está detrás de él escondiéndose ese es el problema los demonios son los que están operando las fuerzas oscuras son las que están operando pero los hermanos nos culpamos entre nosotros mismos ¿podemos aplaudir por ellos? por eso vemos que en el libro del libro de Pedro el demonio está buscando como el león para ver a quien puede borrar aquí lo que vemos es Pablo diciendo si leemos el libro entero vemos que habla de la familia después de tus empleados no tendrás esa novia una entidad de la cual voy a hablar tu jefe no es tu problema estás peleando con fuerzas con las que no tenemos ni idea y aquí les empiezo a nombrar que peleáis contra principalidades fuerzas contra 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 nos enseñan donde operan las fuerzas celestiales no tienen que ser arriba es simplemente es un lugar que está arriba donde hay autoridad que no tienen autoridad personas pero es un mundo diferente que sí existe cuando Lucifer bajó del cielo en su lado para destruir la imagen de Dios ¿quién es la imagen de Dios? tú y yo él es tan angry imagínense hermanos y hermanas que fuiste constituido de oro él no tiene el espíritu de Dios en él pero nosotros somos las imágenes de Dios pero tú y yo tenemos todo eso empezó en el jardín de Edén para corrompir lo que Dios nos dio para que podamos vivir de nuestra carne y lo que hay en ese mundo las principalidades y poder oscuro son los ángeles caídos hay ángeles que caieron con Lucifer cuando Dios le sacó del cielo y también hay otros ángeles como en las historias de Sodoma Gomorrah no solo Gomorrah en el tiempo de Noah antes de que Dios venga y destruya a todo el mundo en el libro de estas son son categorías esas personas también fueron arrestadas y fueron puestas en un lugar para el fin del mundo y hay los que se bajaron con Lucifer son ángeles porque Dios les hizo ángeles pero no son ángeles buenos son ángeles malos porque están trabajando con el demonio y su agenda es la misma que el demonio para venir a matar y destruir estamos entendiendo vamos a poner un paréntesis muchas veces últimamente vas a escuchar a muchísimos malos profetas que dicen que vi a un ángel y el ángel me dijo eso tengan mucho cuidado porque hay mucha gente que está siendo malinterpretando si es que sabes que estás conectado con un ángel falso de esta manera en la que vives tu vida las instrucciones que te dan cuando empiezan a manipular las personas los hombres de Dios por dinero y vives en pecado y te dicen que para tener poder tienes que tener relaciones con cinco mujeres y esa no es la manera en la que nuestro Dios opera nuestro Dios tiene poder nuestro Dios no manipula mucha gente está perdida porque están buscando poder aleluya saben que tienes problemas en estas soluciones necesitas soluciones rápidas la palabra perseverancia no está en la iglesia la palabra perseverancia no está en la iglesia la palabra de sufrir no está en la iglesia la gente quiere que las situaciones se acaben en un momento al instante es por eso mucha gente está perdida voy a cerrar mi paréntesis aleluya no estoy diciendo que todos los profesores son falsos pero estoy diciendo que muchos piensan que están trabajando con sus ángeles pero están trabajando con principalidades ¿sabéis que en el mundo oscuro lo que llaman va a ir Jesús es una entidad es Jesús también así como también tenemos a Daniel en el mundo de la oscuridad también tienen a Daniel también tienen Ezequiel el demonio ha tratado de copiar todo lo que Dios ha hecho aleluya estamos bien estamos bien estaba diciendo eso para decirles que hay una diferencia entre el demonio en esas fuerzas esos ángeles esas fuerzas no pueden poseerte un ángel no puede poseerte ¿entienden? aunque trabajan con el demonio no pueden entrar en tu cuerpo Lucifer si estás liberando liberando a la gente a la persona y te dice que es Sol y Zepher están mintiendo Lucifer no puede poseer a una persona pero trabajan con demonios demonios son espíritus me están pasando palabras para escribirlo es como tener a un pequeño niño a la que envías a hacer cosas por ti ¿serve? ¿cómo le llamamos eso? el demonio el demonio él dice que ustedes no问 el ego de ellos los demonios son el demonio el demonio es el demonio Te llevan los recados. Por ejemplo, vas a leer el buey de Daniel. Cuando él estuvo orando, dijo que el rey de Persia vino a parar al ángel. El ángel dijo a Daniel, el mismo día que oraste es cuando Dios envió a tu ángel, pero el rey de Persia me paró. ¿Qué significa eso? No es el rey de Persia la persona, pero el espíritu que estaba orando, la entidad que estaba dominando ese reinado. Es el espíritu que peleó con él. Imagínate que fue capaz de parar a un ángel que venía de Dios. Está en la Biblia. Fue capaz de parar al ángel que envió Dios, porque era un mensajero, un ángel mensajero. No es porque fuese más fuerte que el ángel, pero era un mensajero. Entonces, cada ángel tiene su propósito. Pero porque Daniel continuó orando, Dios envió al arcángel Miguel, porque él es un ángel de guerra. Oro en el nombre de Dios, que Dios va a enviar al ángel Miguel para orar en tu vida. Por eso, a veces, cuando oramos y no conseguimos lo que queremos, no tenemos que parar. Tenemos que perseverar en la oración hasta que tengamos favor de Dios. Oración es dando Dios permiso para que su palabra se manifieste en tu vida. No presten atención. Mucha gente está perdida. Muchos profetas, pastores, piensan que están con Dios, pero no están con Dios. Porque hay dos mundos. El mundo del oscuro y el mundo de Dios. Las dos cosas operan. El enemigo quiere copiar todo de Dios, que si no estás prestando atención, puedes pensar que él es la verdad. Y sabe cómo. La Biblia dice en el libro de Marcos, Petro 24. Porque van a ser tan bíblicos algunas veces que te vas a extrañar. Y vas a pensar que eso viene de la palabra, pero ya no estás mintiendo. Déjame daros un ejemplo. Estuve escuchando. Y habla del espíritu de sabiduría. Y abrió mis ojos de entendimiento. Y dice, ojos con moral. ¿Sabes lo que está hablando de la persona del tercer ojo? Eso es lo que está enseñando. Y dijo que Dios quiere abrir tu tercer ojo. Mira lo que dice Pablo. Y Paul habla de ojos en plural y no en circular. Y en singular habla del tercer ojo. Y eso es el ojo que Dios va a abrir a ti. Pero ¿qué abrió el ojo? ¿Qué abrió el ojo? ¿Qué abrió el ojo? Eso es lo que ves a muchas personas que están practicando estos pecos. Por eso ves que mucha gente sigue practicando eso. Para que puedan continuar viendo. Y hacen cosas que no te lo tienes. Porque es como ese ojo fue abierto. Pero el ojo del que abre el Espíritu Santo es el ojo de tu corazón. Cuando Jesús dice, cuando el Espíritu Santo venía, Él te va a enseñar todo. Te va a recordar lo que Él nos enseñó. Y se te van a conectar con Dios. Pero este ojo solo te está conectando con cosas que quieras saber de Dios, también de la gente. Para obtener el dinero de Dios. Este es el Señor enseñando bien hoy. Si eres una persona que quieres saber todo. Vas a estar confundido porque va a ser, simplemente va a ser. El punto es que los demonios no son principales. Son los que llevan los recados y los oídos principales. Si un demonio, si una principalidad, quieren controlar Greensboro y hacer que la gente alabe a los ídolos, y los ídolos son ellos, digamos que es la diosa de la fabricación. O no, la diosa de... Y es el que controla Greensboro. Solo estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que es lo que está pasando. No me acusen. Como esta principal, ese principal está trabajando. Así tiene que trabajar con el demonio. Los demonios son los que llevan los recados, los que llevan el trabajo. ¿Y cómo lo hacen? Tienen que poseer a la gente. No quiero usar a nadie, así que voy a utilizar una silla. No, no quiero usar mis gafas. Digamos que es una persona. Este chico es muy guapo. Dios le hizo muy guapo. Inteligente. Capaz. Es un buen target. Porque las mujeres van a gustarlo. Es un... Es un buen... Y el demonio empieza a poder tomar control de su vida porque es un güey. Es una persona que atrae. Y cuando empieza... Cuando el demonio empieza a poder tomar control de él, él no puede estar confortable porque tiene que dormir con mucha gente. Pisen atención. Cuando va afuera y se acuesta con la mujer, él transfiere el espíritu. Tú que no puedes esperar hasta el matrimonio, ten cuidado. Se mueve. Se va a la discoteca. Y todas las frases que va a la discoteca, el espíritu le va a decir que no puede ir a su casa solo. Tienen que buscar a chicas que van bailando en la discoteca. ¿Qué te lo dicen? Eres muy bonita. Vamos a casa. Está borracho. Y en la mañana se pregunta cómo llegó ahí. Hicimos algo. No sé. No sé. Estuve borracho también. Borracho, borracho. Y también tras... Y un día esa mujer se va a casar. Y en su matrimonio no va a entender por qué no se entiende con su marido. Pero ella no va a entender que hay un demonio en él, en ella, que es celoso. Y es que estará coccionado en todos los problemas. Entonces, cuando te dicen, sigue a Dios. No estamos bromeando. Es por tu bien. Porque el demonio está trabajando. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Estás escuchando? No sé si escuchaste eso. Hay algunas personas que habéis escuchado eso. No sé si ya habéis escuchado eso, pero hay algunas leyes que dicen que van a empezar a aprobar que los adultos tengan relaciones sexuales con los niños. Entonces, van a votar a una persona... ¿Por qué tienen que continuar dándole estampas de comida? ¿Pero por qué Dios no puede darles mucho más dinero que Dios les bendiga? Para que no piensen con su estómago, sino con su mente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios! Me siento como voy a estar en problemas hoy. ¿No? ¿Estoy bien? Lo que pasa es que ahora el demonio es el que va a poseer la gente. Y antes que lo sabemos, es como Las Vegas, llamado la ciudad del pecado. Y me gustan Las Vegas. Es muy bonito y hay muchísima luz. Y hay muchísimas iglesias por las iglesias ahí. Y las estamos viendo, pero hay muchísima oscuridad. Porque el demonio el demonio es tan paciente. el demonio puede parar puede parar de destruir tu vida y te va a llevar paso a paso, paso a paso. Déjame darles un ejemplo. Mis hermanos y yo cuando éramos pequeños tenemos que coger a los las gallinas. Tenemos que coger a una gallina. Para coger una gallina lo que teníamos que hacer es poner arroz hasta la casa para que las gallinas puedan entrar comiendo, goteando, contentas, pensando en que que van a estar comiendo bien. Pero así como entran en casa así es como les cogemos. Y siempre le damos la gallina a mis tíos. Y nunca, nunca estuvo miedo. Y yo tengo mucho miedo de la sangre. Tenemos un ejemplo aquí de una persona que tiene un destino en la historia al final del verso 19 el chico dijo que quería seguir a Jesús. Para ganar armas a Dios pero el demonio decidió poseerle la ayuda a Dios no puede que hay o o lo . o la o 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 clubes en… te van a decir, vamos a poner, vamos a hacer que seas líder, vas a tener poder. Y hay gente que se siente bien con esas cosas y tienes que poner eso tu graduación. Pero cuando empiezas a estudiar la historia de esas cosas, verás que te están liderando estos dioses. No se envolváis en esas cosas, ¿entendéis? Mi pregunta es, ¿por qué no buscan a la gente que no son inteligentes para hacerles inteligentes? ¿Por qué siempre buscan a los inteligentes? Porque el demonio no te puede dar nada. Te quieren conectar con algo que vas a decir. Si me vuelvo presidente es por mi asociación. Si me vuelvo poderoso es por ese grupo. Dios es el único que te puede elevar. La elevación viene de Dios. No estoy diciendo que todos los clubes no están bien. Dios quiere que seamos una comunidad, pero tienes que estudiar dónde pones tu pie. ¿Qué tipo de club antes que entres tienes que beber, tienen que te torturar y luego te vuelves miembro? ¿Acaso no tienes entendimiento que eso no es algo bueno? Dios no tiene que humillarte para que puedas disfrutar. Solo Lucifer puede hacerlo. Dios ayúdanos. Este chico estuvo poseído. ¿Cómo sabemos que se cortaba? A veces cuando ves a una persona, la manera en la que la conociste no es una manera que se ve ahora. Y tu hijo o tu hija era bueno, pero luego empieza a actuar de una manera diferente. Hay dos cosas. Puede ser algo médico, pero hay cosas que son naturales. Llevarle al hospital para que tengan un tratamiento y se van a curar. Pero cuando vas al hospital y el médico te dice que él está bien, no está bien o nada, pero el niño aún sigue actuando de esa manera, es porque hay otro problema. Hay algunos problemas que son, pues, por problemas, por algunos problemas humanos. Y muchas veces muchos problemas humanos son incursados por el demonio. Pero dos, pero dos, perdió el control. Ese chico no tenía control de sí mismo. Llevarle a dice que cada vez cortaba. Nadie podía pararle. Dio a Jesús y corrió hacia él. Una persona no se puede controlar, es porque hay otra cosa controlándole. He hablado con gente, con gente joven. Es una persona llorando. Pastor, no quería hacer eso. ¿Pero por qué lo hiciste? No es la persona. Es un espíritu controlándole. Número tres. Puede volverse físicamente violento, pero también hay algunos demonios que no son violentos, no son cultistas. Esa gente que está en los cultos ponen trajes como yo, limpios, pero demonios. Mi mujer estaba contándome una historia que pasó algo en YouTube. Ese hombre fue a buscar. Ese hombre que quiso tener poder y el hijo asoció a su hijo y a su hija que tenían que acostar para tener poder. Y cuando se acostaban, los hijos salían con disabilidades. Y cuando hacían todas esas cosas, tenían dinero y promociones. Y eventualmente, el hombre falleció. Mi mujer estuvo todo siendo un mes por dos días. Y no saben por qué están haciendo. Detrás de ellos hay fuerzas. Y hay hombres en la familia que tienen mucho miedo. No saben ni siquiera lo que hacen, pero tienen mucho dinero. Y tú miras y dices que es como esa persona. Elévame. Necesito ser. Necesito ver tu gloria. Para tener la gloria de Dios. Necesito tener miedo. Estamos en un tiempo que si estás apresurado para que la gente te aplauda, estarás perdido. Estamos perdidos. Estamos en un tiempo. Si eres pastor y no quieres ver una silla vacía. Hasta Jesús empezó con 12, 72. Paso a paso, y luego no. Si te apresuras, vas a tocar el fuego. La envidia te va a llevar a un lugar donde no quieres ir. Actos capítulo 16. Habla de esta mujer. Que estaba actualmente dando profecía. Fuebre. Dice, hey, en el verso 16. Te conozco, eres un hombre de Dios. Esas personas son de Dios. Estuvo mintiendo. ¿Acaso no era Pablo un hombre de Dios? Estuvo mintiendo. Porque una persona te diga algo que es correcto no significa que sean de Dios. Me dijo que cuando entro, cuando entro en mi libro, sé que hay un libro ahí. Y si hay un libro ahí, tiene que ser de Dios. Sí, Dios usa profetas. Pero ahora hay una envoltura. Hay gente que lee otros libros que la Biblia para buscar poder, conexión. Y cuando tengan la revelación, te empiezan a decir de cosas. Este hombre, esta mujer, era una esclava para hacer dinero para su dueño. Porque tenía el espíritu de la eliminación. ¿Saben que hoy hay gente que tiene eso? Tiene un... Porque cuando te digo otro libro de tu vida, y te digo que me des un fijo, un montón de dinero, me lo vas a dar. Y luego te dice, voy a probar por ti por una semana. Y al final del semana, tienes que hacer un sacrificio. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que tu tío quiere matarte. Entonces, tenemos que lidiar con tu tío. Entonces, lidias con tu tío. Y al final te dicen que envíes tu ofrenda. Y envías mil dólares. Y el próximo día te dan una profecía. Te dicen, vimos una serpiente que estuvo buscando a tu hijo. ¿Acaso quién quiere que su hijo muera? ¿Quién quiere que su hijo... No... Que antes que lo sepas, no tienes dinero en el día de tu vecino. Que la persona que sale al mundo. Tienes un Dios. Eres un hombre de Dios. Tienes un Dios. Tienes un Dios fuerte. Un Dios que contesta tus oraciones. Eres un hijo de Dios. Tienes que ir a Dios. Si necesitamos a profetas en el mundo de Dios. Necesitamos todos los ministerios. Pero no seas dependiente de la gente. Tienes que tener una relación con Jesús. Aleluya. 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 Da mucha rabia cuando besas a mucha gente. A gente que dice que tenemos en día porque nosotros... Nero es la forma que se trae a la tierra. ¿Por qué? Es la forma que se trae a la pericción. Incluso Jesús dijo que tendrás mucho más que Dios. Porque la gente está siguiendo lo que es bueno en sus oídos. Aleluya. Escucho a alguien que dice que no tenemos el derecho de hablar sobre estas cosas. Escucho a una persona diciendo que no tenemos poder para decir todas esas cosas. Pablo dijo a Timonteo. Tienes que mirar todas las doctrinas. Dijo en el libro de Corintios 6. Para que nosotros... Aquí suena a una persona popular. Y si hubo algo... La revertida. No me estoy elevando, pero... Mucha gente... Y a veces me corrección. Probablemente que no. Número cuatro. Espíritu de rebelión. Número cuatro. Rebelión espiritual. Cuando ves a tu hijo o a una persona... Debe volver a ser rebeldes. No quiero que me digas nada. Pensamos que a veces es la edad. Es el tiempo. Cuando tienen 15 años. Siempre son así. Tengan cuidado. Empiecen a orar. Dar todos principalidad. En la historia vemos... Este chico... Fue a Jesús y dijo... ¿Por qué me estás molestando? No interfieras en mi vida. ¿Entiendes? Las fuerzas de la oscuridad... No quieren que... Interviengas en sus vidas. Por eso les digo que... En este país... Tenemos que orar por este país. Porque la lengua aquí... Porque la lengua aquí... El Dios que creó los Estados Unidos. El Dios que te elevó y te hizo lo que eres. ¿No sabes que los romanos eran muy poderosos? Los egipcios. Es Dios quien eleva a la gente. Cuando Dios eleva a la nación... Que una nación empieza a rechazar a Dios... Tenemos que tener cuidado porque... Muchos problemas van a venir. Por eso tenemos que orar. Porque vivimos aquí. Y nuestra prosperidad depende de eso. Pues tenemos que votar... De una manera correcta. Aleluya. Jesús. Vamos a terminar en nada. Porque el demonio poseó... Tenía miedo de torturas. Es lo que dice la Biblia. Cuando ves a una persona... Que se siente... Inconfortable para venir a la iglesia. Es un demonio operando. Los demonios no... No les gusta la presencia de Dios. Una persona... Que le gustaba leer la Biblia. Pero de repente... No le gustaba leer la Biblia. Pero de una manera... De la manera... De la manera de leer la Biblia. No le gusta leer la Biblia. Porque la presencia de Jesús... Es una tortura para ellos. Hay tanta luz en Dios. Que tortura. No estar torturando... Pero su presencia les tortura. Y esta es una indicación... Que mejor es la persona en ti... Que el que está en el mundo. No tengan miedo a nadie. Jesús en ti... Es mi... ¿Por qué Jesús les dijo... ¿Por qué Jesús les dijo que... Que dejaran el hombre? Eso es antes de la predicación. Porque... Dios les dijo... Dígase que eso... Eres una propiedad de Dios. No un demonio. Son una propiedad de Dios. No un demonio. Tienen lugar en mi vida. ¿Acaso puede un demonio poseer... Por un demonio no? Hombre... Un demonio no puede ser poseído... Por un demonio. Pero un demonio... Puede... Pero estoy contento... Porque Dios está detrás de ti. Y Dios te libera. Y no hay... Poder de demonio... Que te pueda frustrar. Voy a dar este último punto y vamos a orar. ¿Por qué Jesús... Tuve una conversación con el demonio? Antes que hagamos ahí... El demonio... La Biblia dice... ¿Quién eres? Cuando Jesús dijo... ¿Quién eres? Cuando hago una liberación... No es hablar... Con los demonios. ¿Sabes por qué? Porque son mentirosos. Siempre están mentir... Siempre están mintiendo... Y provocando confusión. Un día estuvimos haciendo... Una liberación... El demonio... En la persona... Y dijo... Tú puedes venir... Tú puedes venir... Tú puedes venir... Tú puedes venir... Y dijo que si él viene aquí... Él va a morir. Y el pastor tuvo miedo... Hasta que un día... Dios habló con él... Y él pasó... Esa línea... Y quitó el demonio. Entonces no vamos a hablar con él... Porque siempre están mintiendo... Creando confusión. ¿Y por qué en ese texto... Hasta Jesús ni siquiera habló con ellos... Siempre le decía que salgan... Pero ¿por qué aquí Jesús habla con ellos? Porque Jesús quiere darnos una... Una enseñanza... Para que nosotros entendamos... Dijo... Somos legiones... En el imperio romano... Tenía una armada... Entre 6.000 a 3.000 soldados... Básicamente somos una legión... Este hombre... Estuvo en el... 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 Cuando Jesús vino y dijo Vuestro turno ha llegado ahora es el tiempo de Dios estoy aquí para reclamar mi propiedad pero tengo que ir a la cruz no voy a terminar pero no entendieron el mensaje entonces estoy aquí para declarar cualquier persona que quiera imponer tu vida tiene que terminar en el nombre de Jesús Amén Tienes que saber de quien tienes tenemos el nombre de todos los nombres Jesús no fue un gran cruz apresionado el viaje que el corrió hacia el la fuerza de Dios en el atrae a la gente gente con necesidad y con horas muchas cosas pasan Jesús Trinomio 18 del 10 al 12 ¿Cuál es el nombre de los nombres? Hay una gente que cuando dormimos, también duermen, pero su espíritu sale de ellos y luego están en su cuerpo espiritual. Van mirando para cambiar la vida de la gente. Operan con demonios, pero también hay gente que con tu ropa ya habla mal. Hay gente que está embarazada y luego dice que pruebas malas sobre ti y luego te recomienda que pasa con tu hijo. La Biblia dice que no sean ignorantes con problemas que tenemos con los países, que todo es científico. La gente no entiende lo espiritual. La gente que se mete en yoga. He vivido en Malasia. Yoga es una religión, es una religión, no es una meditación. Te conectas con espíritus sin saberlo. No, no estoy solo haciendo silencio. Mira primero lo que estás haciendo. 666. Esa es la palabra que ya estás haciendo. 666. Dicen que pones en silencio y luego vas a conectarte. Relájate. Relájate. Los verdaderos, las mujeres. Los verdaderos. Claro. Los verdaderos. Los verdaderos. Los verdaderos. Las personas que podían hasta pegar. No van a sentir nada. Tenía una vecina así. que cuando se mete en eso no podía escuchar nada porque no estaba ahí. Y hay gente, hasta pastores que hasta se mete en eso. Utilizan, ¿cómo se llama? Que utilizan astrologías para viajar a otros lugares. Eres un brujo, mi amigo. Eres un brujo con una Biblia. Viajes astrales. Es demónico. O es un esencial o uno que interpreta asomens o un sorcerer o uno que conjura o medias o espíritus o uno que llama la biblia. ¿Ven los espíritus ahí? Vámonos en Grisbord. Vámonos a Dios. ¿Es físico o algo? ¿Sóquico? Si vais alrededor de Greensboro veréis gente que son psíquicos, veréis a psíquicos. Oh Dios mío, después de tanto tiempo aún sigo teniendo problemas con mi inglés. Vas al parque y ves a una madre sentada ahí. Y te dice, te veo, veo una energía, ni siquiera eres en el Dios, no hablas con tu, tienes que hablar con tu abuelo y te conectan con él. Y escuchas el nombre, la voz de tu abuelo en ellos. Entonces la voz de tu abuelo sale de ellos, pero el demonio sabe, conoce la voz de tu abuelo. Los demonios son inteligentes y ellos aprenden la voz de tu abuelo. Vienen ellos y pensarás que es tu abuelo. Y hay gente que vive en la iglesia así y lo llaman profecía. Dios es bueno. Meneadores, la gente que lee las manos. Dame tu mano. Conecto mi espíritu con tu espíritu. Y mi espíritu empieza a leer tu espíritu y te empieza a decir todo lo que pasa en ti. Un profeta, el Espíritu Santo, le dice sobre la persona. Un medio. Conecta su espíritu con tu espíritu. Puedes necesitar tu fecha de nacimiento. Y le dices, no, profetiza. Y dicen, no. Y te preguntan, te hacen muchas preguntas. Porque son las cosas que quieren utilizar para buscártelo espiritualmente y leer y decírtelo. No son diferentes a las personas que están a los alrededores de Food Lion. ¿Por qué Jesús aceptó enviar el espíritu a los cerdos? Los cerdos fueron utilizados como sacrificios. No estoy diciendo que no coman cuercos, ¿ok? No estoy diciendo que no coman cuercos, que no coman cerdos. Empezó en Egipto. Y hay un escamón sed. Y estuvieron criando a cerdos. Eran un animal impuro. Entonces, iban a correr todo eso y hacían sacrificios. Y cuando hacían las encantaciones, los comían. Hacían obedaciones y lo comían. Entonces, cuando Jesús envió a los cerdos, cuando Jesús enviaron el demonio a los cerdos, estuvo diciendo, fue una manera de decir que tenía autoridad. Y segundo, estaba destruyendo la fuerza. La razón por la cual es, después me tenía que ir a la cruz. Fui a reclamar a mis hijos. Y soy el único Dios al que van a orar. Entonces, estaba reclamando su autoridad y los envió a los cerdos. No quería destruir la economía. Sino estaba destruyendo. Puedes comer cerdos porque esos cerdos ya murieron. Pueden comer los cerdos. Está bien. Para terminar. ¿Cuál es la evidencia? Que alguien ha sido deliberado. Para ver, Dios sé que encontraron a la persona sentada, la persona estaba poseída. Y ahora estoy sentada. Primera evidencia. Vemos parte espiritual. No estaban buscando más. Tenían estabilidad. Me vieron vestido. El aspecto físico. Estuvo nada limpio. ¿Ves? ¿Qué te pasa? Estás muy ocupado, pero comes. Estás muy ocupado, pero vas a trabajar. ¿Por qué no puedes limpiar tu habitación? Huele mal. Abre puertas para que los espíritus les gusten de esa manera. Si vas a esos lugares donde no se leen las manos, siempre tienen un olor peculiar. Siempre hay algo que pasa en su alrededor. Es importante para ti saber que el Dios que servimos es limpio. Tu aspecto físico está afectado cuando estás deliberado. Por favor, escúchame. Tú eres una persona normal. Cuando vas a bañarte, ¿por qué no quieres ir con alguien porque te respetas? Y como una persona que también respeta su cuerpo, ¿cómo pones algo que está abierto? Entonces, cuando haces cualquier movimiento, todo el mundo puede ver tu cuerpo. Tu cuerpo está expuesto. ¿Cómo la persona puede ser de esa manera? Es demónico. Te están controlando. Es un espíritu de seducción operando en ti. Hasta un hombre que está conduciendo tiene una puerta y tiene un accidente. Así es como violan a la gente. ¿Por qué les violaron? De a tu vecino y de que respetate. Es tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Contrólate. Aleluya. Amén. Y ellos dicen que lo vieron en la mente correcta. Amén. Entonces, tu espíritu tiene que ser afectado. Tienes que tener la intención de recibir a Jesús. Ese hombre quiso seguir a Jesús, pero Jesús dijo que no. Dí a la gente lo que pasó. Lo que significa que Jesús ha restaurado su propósito. De la destructura de los espíritus a un ganador de espíritu. Número seis. No puedes mantener silencio. Tienes que prestar el Espíritu Santo. Y la última pregunta es que no puedes quedarte silenciado. Tienes que hablar y expandir. El reino de Dios, mi pregunta es, ¿cómo es una persona que hizo tantos milagros? Si eres una persona que te hace duro. Cuando ese hombre estaba, nadie podía pasar. Porque te iba a pegar, el demonio te iba a pegar, tortura. La gente se escapaba de él. Pero Jesús me salvó de ese problema. ¿Y por qué es la misma persona? Son las personas que echaron a Jesús. Es una persona que les hizo un favor. Déjame decirles por qué. Porque los seres humanos nos gustan lo que es beneficiar para nosotros. Que lo que realmente importa en la vida estamos dispuestos a sacrificar. Como decía, gente que está sacrificando lo espiritual por dinero, por fama, por gloria, por las cosas de este mundo. Dijeron que se vaya. Pero Jesús, porque Él... ¿Cómo se quedó? Como dice que tome. Él dijo, vá, dame anuncios a tus personas. Jesús no dejó. Él quedó con Él. ¿Dónde Jesús quedó con Él? ¿Aleluya? Es mi vida, no me hables así, lo rechazan, pero cuando tienes la revelación, todo cambia en tu vida. Esa es la palabra de Dios, práctico ejemplo de cómo una transformación puede pasar en la vida de una persona. Prueba estar a odiarme. Les pido, vivimos en un mundo muy malo, el enemigo se ha infiltrado en la casa de Dios. Deben de leer. A un joven que dio a un joven que no le vi en la iglesia hoy. Lo digo porque lo dijo. Dejen de leer libros satánicos. Leyendo eso es como el espíritu empieza a entrar en ti. Las películas que ven. ¿Qué es? Es una película. Mira los libros que tus hijos están leyendo, los libros que están leyendo. La educación en Estados Unidos está en la mano del demonio. El sistema escolar está en la mano del demonio. Los niños están leyendo cosas que están mal. No son correctas. Así como nuestra hermana hizo su candidatura. También quiero que otros cristianos se pongan a hacer su candidatura. Aunque no seas cristiano, pero si tienes unos valores correctos, tomas control del mundo. Porque el demonio está moviendo. Si eres una persona que quiere saber qué es lo que va a hacer mañana, profetas de ese tiempo te van a engañar. Te van a engañar. Lea tu Biblia. Lea tu Biblia. Lea tu Biblia. Lea tu Biblia. Te veo un buen futuro en tu vida. Levanta mi mano. Te veo un buen futuro en ti. Te dices gracias. ¿Por qué? Porque la Biblia que tengo un buen futuro, amén aunque no lo veas tengo un buen futuro pero la gente solo quiere escuchar eso siéntate solo solo un ejemplo una y otra vez te suscribes para que te envíen videos para escuchar esas cosas no te vuelves un escalo de esas cosas personas a la iluminación a tomar el control de lo profético pero aún siguen siendo profetas la Biblia dice que le vamos a conocer por sus frutos el fruto no es lo que hacen sino lo que están produciendo en ti ¿qué ha ocurrido? ¿de qué? tienes control para manipularte para ganar dinero de ti es una manipulación levántate y piensa vamos a levantarnos para ahora gracias gracias Gracias. 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 Gracias.